Aquí Echándome un indio Ay Mira No, es así Un indio Un indio quiere llorar No te quieras, mira Una chupadita Luego te la doy porque Está cuajada A ver, la pongo acá por si se sale Ay, perdón Vámonos con esto que más o menos dice Así A ver si Les gusta Se llama Y a sólo tus recuerdos queda en mí Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Al ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas Empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Perdón Perdón Uh Uh Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en mi amor Al ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas Empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo tanto que te amaba y te quería y te respetaba Pero bueno Gracias Yo soy mexicano Hasta las cachas ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó!